Llegó, papá Dígaselo usted porque al final yo no puedo, yo no puedo Pero si te sale, díselo Yo, el último de todos tus amores Yo, el loco aquel que nunca te olvidó Hoy te mando estas veinticinco flores Recibe a las mujeres, no digas no Ponle agua fresca en un jarrón Llévala el burro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón No te siento Juan, no te siento Recuerda mujer que alguien te ama Ponle agua fresca en un jarrón Más por lo que quieras se discreta Si alguien te pregunta de quién soy Bebé Tú sabrás si escondes mi tarjeta Salsa con estilo 1990 Bajando duro el loco como tono musical Tropicalizando Para los hombres que saben lo que es levantarse a las cinco de la mañana Y salir huyendo antes que salga el rubio Con el despertador en la mesilla Que tengo que volver a la otra casa Antes que salga el sol Tendré que amanecer en mi otra cama Vive por la ciudad casi desierta Con el sueño mejor entre los ojos Con la velocidad Del que regresa Para escapar del sol Que lo de todo Ser amante Querer y no poder vivir al sol Ser amante Una flor de papel en el amor Ser amante Entregar lo mejor de cada instante Dime Anthony Ser amante ¡Mieco! Que difícil mi amor es ser amante Lo que están disfrutando en su casa Tranquilito Salsa le tiro el locomotor Erótica para este momento La gente fuerte de España Con nosotros Activo Geniero Solano Mío, 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 mío La luna Se está peinando En los espejos del río Y un toro La está mirando Entre la ha escondido Cuando llega la alegre mañana ¡Dice! Y la luna Se escapa del río El torito Se mete en el agua Envistiendo Al ver que sea Como lo dice Solano Ese toro enamorado De la luna Que abandona Por la noche De la mala Es pintado De amapola Y aceituna Y le puso Campanero El mayoral Los romeros De los montes Le besan La frente Las estrellas De los cielos Se bañan De la plata Y el torito Que esperabio De casta valiente Abadico de colores Parecen sus patas La luna Se está peinando Y el torito Escondido Está mirando Abadico de colores Parecen sus patas Cuando llega la mañana Enviste al ver Que la luna Se ha ido Abadico de colores Parecen sus patas El torito Se enamora Y la luna Desamor Desesperado Abadico de colores Parecen sus patas Con la noche Abandona la maná Para ir al río A la luna Contemplar Abadico de colores Salsa Parecen sus patas Seguimos subiendo 1900 1900 1900 1900 80 90 80 90 Vámonos Coño Para el 85 Que no le gusta Que le corten La salsa Se compra Una billonera Que escuche música En su casa Coño Y ya ¿Qué fue? Bésame Déjame terminar Lo que empecé Bebé Apriétame a tu pecho Enciéndeme Dice el caramelo No olvides que fui yo Quien te enseñé What the fuck Ven, tómame Dibújame en la piel Un corazón Y dale vida con todo ese amor Que ocultas entre nubes Y el hermano Juan Y el hermano Juan dice Y no le temas a él Que no es tu dueño No le fijas amor Que todo es nuestro Y no le temas a él Basta de nervios Con mi piel cubriré Todo tu cuerpo Te escapa de sus manos ¿Quién? Y quédate a mi lado Y ahora ve Me coge tu maleta Y vuelve aquí Dios Que juntos empezaremos a vivir Aquellos sueños que él un día rompió Y búscame Te esperaré sentado en el sofá Aquel donde un día te enseñe a besar Y nunca más te volveré a dejar Dicen que recordar es vivir Y no le temas a él Que no es tu dueño Flores No le fijas amor Que todo es nuestro Y no le temas a él Basta de nervios Con mi piel cubriré Todo tu cuerpo Escapa de sus manos Oh Dios Y quédate a mi lado Imposible amor Se acabó el dinero Se acabó el amor Hoy Hoy He decidido Que te tengo que olvidar Lo que te daba ayer Hoy no te... Banda, 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 banda Otro cariño Se interpuso en mi camino Y alguien que me sabe dar Lo que a ti se te olvidó Hoy He decidido Que te tengo que olvidar Debo marcharme A otras tierras A pelear Porque tu amor Está lleno de intangibles Y en tu guerra Es imposible Que yo pueda ganar A no ser Que por culpa del destino Te arregles Y te des cuenta Que estabas obrando mal Yo cariño Para mi hermano El caramelo Le encanta esta Dice que le acuerda Una chapeadora Que lo puso a hablar Con los palos de luz ¡Luz! ¡Luz! Pero estamos aquí, coño No podrás Nunca más ¡Diablo! Arrancarme De tu corazón Yo te amé Intensamente Sin reserva Ni restricción Es así Mi manera De entregarme De entregarme A una mujer Tú no sabes Cuánto me indigna Aceptar Esta realidad Me parece Inconcebible Derrochar Tanto amor en ti Tú eres Tú eres Una mujer Desequilibrada Y además Completamente Complicada Que no se puede Tener ninguna Relación Sentimental Nunca clavo Solano Pide grasa Grasa de camello Y como pude Sinceramente Enamorarme De ti No lo sé Pero no vale la pena Fuerte mi tiempo Con una mujer Tan superficial Desde aquel día Que me enloquecí por ti Este fuerte Mi hermano La pelcha Lingui Lingui En salsa Duro Fixe huella Tú eres Una mujer Desequilibrada Y además Completamente Complicada Que no se puede Tener ninguna Relación Eres una mujer Muy complicada Tú no sabes querer Tú no sabes Cuanto me indigna Aceptar esta realidad Eres una mujer Muy complicada Tú no sabes querer Eres una mujer Desequilibrada Y tú no sabes querer Eres una mujer Muy complicada Tú no sabes querer Se montan los Uribe Vale la pena Perder mi tiempo Como una mujer Como tú Con pasando el tiempo Me voy aferrando Más a ti Tanto que no puedo Soportar Que no estés aquí No trato de buscarte Y no puedo Ayer Amor Necesito de tus brazos Y también De tu calor Quiero verte Necesito Tu presencia A mi alrededor Si no estás No estás feliz Mi pobre corazón Y no puedo Vivir Alejado de ti Ni un instante más Ay, quiero verte Para darte calor Y pasión Que te quemen Por dentro Para hacer que te vibre La piel Como aquellos momentos Como dice Que aferrado de ti Te entregaba de mí Alma, vida y aliento Quiero verte Quiero verte Necesito tu presencia A mi alrededor Si no estás Si no estás No estás feliz Mi pobre corazón Y no puedo Y no puedo Vivir Alejado de ti Ni un instante más Yo quiero verte Para darte calor Y pasión Que te quemen Por dentro Para hacer que te vibre La piel Como aquellos momentos Que aferrado de ti Te entregaba de mí La locomotona Alma, vida y aliento Dice Toma, recuerda Cuando yo tenía 17 Ahora tengo 40 Enamorado de una niña De 13 Y yo de 17 Y ella le gustaba A mi amigo De 30 Diablo Que dolor Este fue el de Chomayra De Huellas Pechurinas Sintonía Salsa Igual que leña seca Nuevos secretos Entre tú y yo Tus cabios entreabiertos Provocan mi deseo Tenerte entre mis brazos Besarte es lo que quiero ¿A qué saben tus besos? Me muero por saberlo Sostengo la batalla Contra mis sentimientos Contra mis sentimientos Contra mis sentimientos ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué sabes tú? Son las 8 de la noche Y este sol no quiere bajar ¿A qué? ¿A qué? Coño ¿A qué? Me muero por saberlo Dime, dime corazón Yo me muero por saberlo ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué saben tus besos? ¿A qué? Saben a un muero inocente ¿A qué? Que todos queremos jugar ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué saben tus besos? ¿A qué? Dime si a su tabadura ¿A qué? O eso no quiere entregar ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Dime Salsa para los tigres Cuando siempre le dicen a la mujer Estoy jarto de ti, estoy loco porque te vaya Y el día que la ven recogiendo se llenan de odio y dicen Dicen que el hombre es un animal que no quiere a nadie Hasta que no ve la verdad No importa tu pasado ¡Vinxer! Solo quiero tu presente Te propongo Simplemente Que seas mi manantía O mi paso de la suerte Te propongo Simplemente Escaparnos para siempre A otro mundo diferente Simplemente Te propongo Simplemente Que seas mi derrumbo Y buena suerte Te propongo Salsa Simplemente Simplemente Que seas mi estrella Que guía mi camino Te propongo Simplemente Que vivas conmigo Que seas mi mujer Para siempre Estoy desacatado Salsa caramelo Dice Solo que tengusa Sabe que lo que Nada me importaba En mi mente repetía ¿Cómo? Nunca imaginaba Cuánta falta tú me harías Seguiría todo normal Hasta darme cuenta Que si tú me faltas El camino se hace demasiado largo Yo no sé vivir Ya sin tu amor Eres en mi vida Como el sol Y a cada mañana Al despertar Diablo Es un frío invierno Si no estás Y yo Ya no puedo amar A nadie más Porque tu recuerdo Ahí estará Yo no sé vivir Más sin tu amor Eres en mi vida La ilusión Tuve que escaparme Atravesar mil pruebas Tuve que perderte Para valorar Para valorar quién eras El deseo de que vuelvas Ya es cada vez más fuerte Porque separado Soy esta soledad Ya mi vida nunca será igual Sin ti Yo no puedo ver igual Yo no sé vivir Ya sin tu amor Ya no puedo amar A nadie más Yo no sé vivir Ya sin tu amor Eres en mi vida Como el sol Yo no sé vivir Ya sin tu amor Ya no puedo amar A nadie más Y a cada mañana Al despertar Es un frío invierno Si no estás Yo no sé vivir Ya sin tu amor Ya no puedo amar A nadie más Y como son las cosas Tuve que perderte Para valorar Quién era Vos habrás Tarde o temprano De algún modo Y prefiero ser yo mismo Se llama Salsa Caramelo Yo soy infiel A tu amor Amor Una producción Que se va a escuchar En el mundo Pero que se sepa Digo que se sepa Salsa Caramelo Coño Me descubro Por cuestiones De conciencia Si al final Porque más que amante Soy un buen amigo Es un martirio Vivir así Teniendo siempre Coincidir Lo peor es que entre ella Y tú No sé elegir Me guasé una lipo Tú eres mi amor Del alma Mi reina Mi mamá La mujer Que más quiero A ver si me hacen caso Y ella es pasión De esa Va a poner como el caramelo Balbi Muñeco Tú me inspiras La ternura Y ella pone Lujuria Dentro de mis venas No puedo decidirme Por una Prefiero a que sufra Ni tú Ni ella Sigo en esa vuelta Entonces Me descubro Por cuestiones De conciencia Porque más que amante Soy un buen Amigo Es un martirio Vivir así Queriendo siempre Coincidir Lo peor es que entre ella Y tú No sé elegir Vamos a hacerlo Tú eres mi amor Del alma Mi reina Mi madre La mujer Que más quiero Dímelo Guerrero Y ella es pasión Desatada La mujer Más deseada Que alborota Mi cuerpo Tú me inspiras La ternura Y ella pone Lujuria Dentro de mis venas No puedo decidirme Por una Prefiero a que sufra Si al final Ni tú Ni ella Porque me arrasco A tus pies Porque me doy Tanto a ti Te la grabó mi hermano David Sao En el Tina En concierto Yo nunca Bien de sonido Nada cambió Para mí Porque me quedo Callado Cuando me sabes herir Con todos esos reproches Que no merezco de ti Porque en la cama doy puertas Mientras tú finges dormir Pero si quieres Yo quiero Y no consigo fingir Tú eres el grave problema Que yo no sé resolver Que yo no sé resolver Y acabo siempre En tus brazos Este corta musical Le encanta Con mucho cariño Mi hermano O Dalis La Pelcha Oye Solano O Dalis La Pelcha Le encanta Este video ¿Cómo dice? Anthony Gracias Ata Abre la manguera A la cabeza La he querido Yo a rabiar La he querido Yo a morir Tú no puedes Figurarte Como la he podido Amar A la cabeza Y ahora está Como llaves Descruida De rodar Yo le he escrito Mil poemas A sus ojos Y a su piel Señor Julio A esa Que la ves Ahí dando Tu voz Con borrachos Con ilusos Hasta el alma Julio dime Si te pongo la tuya A esa Que hoy se enreda Con cualquiera Yo le di Mi vida entera Y hoy se la daré Otra vez A esa A esa Te he enseñado Yo a besar A sentir Y a ser mujer Y ya ves que ven Te caga Y él se lo iba a suponer Yo nunca Entregaré el corazón Como yo hice Con esa Yo la volveré a querer Como el querido A esa Pero que fueron Cosas que pasaron Con mi vida Por ella Yo perdí La cabeza Yo la volveré A querer Como el querido A esa Pero te digo Pero te digo Pero te digo Que la quise De vera La quise Con mi vida Entera Ya no volveré A querer Como el querido Esa mujer Esa mujer Esa mujer Esa mujer Oye Oye Esa mujer Me interesa Bendito que me pasan Esas cosas A mí en la vida ¿Quién iba a decir? Y por eso Yo te lo digo Que nunca Yo volveré A querer Yo no volveré A querer Pero que a esa Pero que a esa Yo la enseñé A besar A sentir Y a ser mujer Yo no volveré A querer Como el querido A esa Y a esa Mira ya Que vente Cada está ¿Quién se lo iba A suponer? Yo no volveré A querer Como el querido A esa No importa Cuánto te gaste No importa Cómo usted se vea Si la mujer No lo ama Usted tiene que ser Honesto y decirle O me quieres O me dejas O te tengo Que olvidar Aguanta fiera Para estar así Contigo Yo prefiero Terminar Que te quiero Tú lo sabes Pero el vino Salsa bacana Pa' gente bacana Mira si estoy loco Por tu amor Que en lugar De huir de ti Te pido ayuda Mira si me has hecho Enloquecer En lugar de Dale solanillo Te deseo Vamos a decirlo La verdad Tú te aprovechas De mí Y yo te amo Vamos a decirlo De una vez Cómo puedes Tú ser libre Mientras Yo soy Eso De la cárcel De tus besos De tu forma Hacer eso A lo que llamas Amor Señor Juan Beso Abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hermano Carreto Acor Salsa pa' ti Papi Chulo Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor ¿Cómo? Todo empezó a ir mal Desde que tú cogiste Ese maldito avión Desde que confundiste ¿Cómo? Tus derechos Con el amor Y me viste Como a un rival El oculto Guavera La gente fuerte De Jaina City Ron Bávaro Y siempre Te ayudaba Yo nunca Te obligué A nada A nada Si aún así Me ves culpable Háblame O deja que te hable Salsa Locomotora Yo era feliz contigo Vida mía Yo no me lo hago yo Por los perforadores Digo por Julio Con estilo solano Yo te creía fiel Como dice Como dice Ata Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Hasta mi aliento Allí me sabe a quién Me sabe a quién Mira mi cuerpo Como se quiebra Mira mis lágrimas Como no se dan por ti Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí De humo fue tu amor Y de papel Y de papel Mira mis sueños Como se queman Mira mis lágrimas Como no se dan por ti Yo soy aquel Que cada noche Te persigue Toma Juan Toma Yo soy aquel Que por quererte Ya no vive El que te espera El que te sueña El que quisiera ser dueño De tu amor De tu amor Yo soy aquel Que por tenerte Da la vida Yo soy aquel Que estando lejos No te olvida Salón, salón, salón Que te espera El que te sueña Aquel que reza Cada noche Por tu amor Ese soy yo Y estoy aquí Aquí Para quererte Yo estoy aquí Aquí Para adorarte Diablo Y yo estoy aquí Aquí Para decirte Que como yo Nadie te amó Si confundes Tu cuerpo Con tu alma Es que estás Enamorado Es que estás Enamorado Si recuerdas Los versos De tu infancia Solano No te siento Solano Es que estás Enamorado Es que estás Enamorado Aquella noche Un vagabundo Oye Hay que dásela Rey de la paz Hay que dásela Hay que dásela Y mismo Lantico Perforadores Perforadores Para robarte La ternura Y desde entonces Me condenó A que no vuelvas A ser A estar perdida Entre mí Pronta recuperación Para mi hermano El carreto Lo amo Lo quiero Lo estimo Lo llevo Dice Soy el ladrón De tu amor Tu mal recuerdo Soy el nombre Que no quieres mencionar Y al saber De tu desprecio Siento miedo Que nunca Nunca Me puedas Perdonar Dime Quien yo soy Soy el ladrón De tu amor Y estoy confeso Diablo Yo sé bien Que no estarás Cuando me vayas Y aunque te duela más Apréndete esto Que quien te hace llorar ¿Quién es? Es quien Te ama Que quien te hace llorar Es quien Te ama Te voy a explicar Con esta salsa Cómo es que a mí me gustan Las mujeres Y cómo yo necesito una Son salsas eróticas Para este momento Esta grabación se llama Salsa Caramelo Quiero una chica sencilla Que me ame con ternura Amable, buena y bella ¿Cómo? Con quien me siento seguro Por eso he puesto una discusión En este clasificador Juan Dale, comparte, sube, que se queme En este clasificador ¡Dámelo! Tan pronto sea posible ¡Dámelo! La soledad me deprime ¡Dámelo! Escribe o llama por favor ¡Dámelo! Discúlpame, lo insisto ¡Dámelo! Lo quiero ahora mismo ¡Dámelo! Me encuentro solo y sin amor Quiero una chica instruida Que me ama espiritualmente Multa genial, refinada De veras inteligentes Ahora, polaco, dime ¿Y ese maldito apellido? ¿Tú sé? ¿Tú sé? ¿Tú sé? Hasta un nivel superior Dale por un narinay ¡Uy, un narinay, un narinay! ¡Cómprate un gancho! ¡Dale! Quiero un amor telepático Con el poder de la mente Quiero un amor desoférico Quiero un amor diferente ¡Dámelo! Tan pronto sea posible ¡Dámelo! La soledad me deprime ¡Dámelo! Escribe o llama por favor ¡Dámelo! Discúlpame, lo insisto ¡Dámelo! Pero lo quiero ahora mismo ¡Dámelo! Me encuentro solo y sin amor No hay una chica que sirva Que sea como yo la quiero Yo no confío en las chicas No sé si alguna es sincera Por eso he puesto un anuncio En este clasificador Para encontrar un robot Si el sexo se ha programado Quiero un amor higiénico Y sin problemas de virus Quiero un amor antiséptico Quiero un amor diferente ¡Dámelo! Tan pronto sea posible ¡Dámelo! La soledad me deprime ¡Dámelo! Escribo llama por favor ¡Dámelo! Disculpa pero insisto ¡Dámelo! Pero no quiero el abismo ¡Dámelo! Me encuentro solo y sin amor Estaba dedicada con mucho cariño Pero una persona A la que yo quiero, amo y estimo ¡Oye que salsa! No fue un narinay no Fue a la bodega A cuarta Jure que no iba a verte ¡Oye Julio! Mucho menos enloquecerme Pero no sé Qué hacer conmigo Estuve en el norte lentamente Se apodera de mis deseos Y me ahogan todos tus besos No puedo hablar Solo sentir Como entremece todo mi cuerpo Y se vestir tu cuerpo De caricias que llevo dentro Y disfrutar Un poco más Hasta perderme por un momento Y tú bien sabes que no fui yo No es culpable la situación Yo te declaro por esta vez Que solo eres tú Solamente tú Solamente tú La que con dulzura entiende mis palabras Y ama mi locura La que me domina con una sonrisa Pintada en sus labios La que entrega todo sin pedirme nada Solo que la amé La que en silencio logra todo en mí Solo Con un beso Con un beso Con un beso Con un beso No puedo hablar No puedo hablar Solo sentir Como entremece todo mi cuerpo Y tú bien sabes que no fui yo No es culpable la situación No es culpable la situación Solo en mí Solo Con un beso No todo el mundo pide esta salsa Pero en una salsa Pero en una salsa Salsa Mi ausencia Tu pasión no supo resistir Y mientras yo anhelaba de nuevo regresar El frío de tu olvido Ocupó mi lugar Pero no escucharás Pero no escucharás de mis labios Siquiera un reproche Ya bastante sucienso Le da tu recuerdo en mis noches Ahora sé Que no vale la pena Salsa No diga para este momento Si en tu amor No existió la virtud De saber esperar Voy contigo polaco Te rendiste el calor De otros brazos Tu canto consuelo Y mi nombre gustó Con tu ropa Rodó por el suelo Ahora sé Me borraste De tu pensamiento Sin contemplación Y al final Un deseo de tu piel Silencio al corazón Y como de costumbre Me volviste a sonreír Estrenando ilusiones Y olvidaste de mí No te importó La angustia de mi desolación Tu amor que fue de roca Se volvió de cartón Ese es el momento Tu amor lo que fue de roca Tú www.acapase tvåier Tu amor o que fue de roca Tu amor o que fue de roca Es fácil si te vas llorando, tú que me conoces crees convencerme así, quiero que te enteres pronto que seguir jugando, es algo que nunca más conseguirás de mí, sé que me engañaste un día con aquel amigo, poco te importaba entonces reírte de mí, tú que me dejaste, tú que me engañaste, tú que me humillaste, quieres que te diga vuelve solo porque sí, me marcho lejos, la distancia es mi destino, y solamente mi destino puede hablar, me marcho lejos y quizás en mi camino, otras manos y otro amor podré encontrar, Me marcho lejos porque sé que soy cobarde, que tengo miedo y es la única razón, yo de perderte no me importa y tú lo sabes, dejo todo vete sola, con tu amor, era mi mejor amigo y eso tú lo sabías, Sé por los demás que andaba siempre por ahí, besos en las noches, risas en la tarde, llanto en la mañana, yo no sé cómo te atreves volver hasta a mí, me marcho lejos, la distancia es mi destino, y solamente mi destino puede hablar, Me marcho lejos porque sé que soy cobarde, que tengo miedo y es la única razón, yo de perderte no me importa y tú lo sabes, dejo todo vete sola, con tu amor, Y entonces, pa' que me la quita, pa' que me la quita, pa' que me la quita, a eso, ¡Tituá! Me marcho lejos, ya no te quiero, tú me engañaste, fuiste como tú y me dejaste, Hoy me marcharé muy lejos, la distancia es mi destino, y espero nunca encontrar, otra mala en mi camino, ¡No te quiero! ¡No te quiero! ¡No te quiero! Hoy me marcharé muy lejos, me marcho lejos Oye mira que yo no quiero saber de ti, me marcho lejos Es que fue malo lo que sembraste en mi, me marcho lejos Y por eso digo así, me marcharé muy lejos Me marcho lejos, la distancia es mi destino Y solamente mi destino puede hablar Me marcho lejos y quizás en mi camino Otras manos y otro amor podré encontrar ¡Swear!